Si se dieron cosas buenas, se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que tú dices mejor, pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño ni me extrañas, ni te amo ni me amas Y a esta historia que es tan rara pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Si se dieron cosas buenas, se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que tú dices mejor, pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño ni me extrañas, ni te amo ni me amas Ni a esta historia que es tan rara pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Y me gustó Ay, ay, ay Ay, ay, ay